¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Daniel Ramírez Rivera, conocido como Payasito Ribery Youtuber. Les traigo este vídeo especial Día del Abuelito 2024. Así es, especial Día del Abuelito 2024. Pues un día como ahora, aquí en México, el día que lo estoy subiendo es el día del Abuelito. Así es, no sé si a donde ustedes vivan se celebra el mismo día u otro día, ¿verdad? Aquí en lo que es México se celebra ese día que estoy subiendo el vídeo. Así es, fue el día del Abuelito. Y afortunados y afortunadas son los que llegan a ser viejitos. Así es, muchos nos burlamos de los viejitos. Mira, mira cómo camina. Nosotros no sabemos si vamos a llegar y si caminamos así o nos burlamos de los viejitos. No, yo no hago, yo en mi persona yo no hago burla, este, sobre todo. Luego hago imitación, claro, de viejitos. ¡Hola amiguitos! Así, pero con respeto, no es con burla. No, no, no. Porque yo no sé si voy a llegar a viejito. Así es, amiguitos. Pues bueno, amiguitos, espero les guste este vídeo. Especial Día del Abuelito 2024. Y recuerden, payasito Riverin, yo te voy a la salud, así que sí. Voy a cantar seis canciones en este día del Abuelito 2024. Pues bueno, amiguitos, espero les guste este vídeo. Y recuerden, payasito Riverin, yo te voy a la salud, así que sí, jajaja. Cover, el viejo de, de mi viejo del Piero. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. La tristeza tiene larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra lo mío y vino tinto Contra lo mío y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como el, perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y una figura pesada La hada se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Y tu silencio y tu tiempo Y tu silencio y tu tiempo Viejo, mi querido viejo Cover, un millón de primaveras de Vicente Fernández Viva México, cabrón Campeones Un pollazo Hay que estar felices, amigos De que tenemos, gracias a Dios Un abuelito Viva México, campeones Cover, un millón de primaveras De Vicente Fernández La emoción, amigos Se me salió hasta decir una grosería Pero me reí, ¿verdad? Para que no haya problemas con YouTube De felicidad, vaya Así no hay problema que en YouTube Sí digo groserías, pero Pero no me gusta decirlas aquí Pero se me salió Y fue con risa, ¿verdad? Claro, fue con risa de alegría Se me salió Así es No soy puro y santo Un pequeño chiscarret Así es Ahora sí, cover De un millón de primaveras De Vicente Fernández Cover, un millón de primaveras De Vicente Fernández Un, dos, tres ¡Viva México, campeones! ¡Señor! Síganme apoyando Suscribiendo a mi canal Y tú y ella Que me sigan en mi página Si te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides Por favor Olvida el tema Y que cambie La letra De mis canciones Y tu nombre Quite ya De aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto Te odio olvidarte Solo falta Un millón de primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón de primaveras Después de eso Después de eso Ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta El perro Que ladró De alegría Anunciando Tu llegada Y me dices Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona Equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco De paciencia No les des Otra pedrada Oh no No volverá A ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta Un millón De primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh no No volveré A cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Cover Así fue De Juan Gabriel Este bonito tema Para todos ustedes Abuelitos Que me están viendo Para todos En especial A los abuelitos Este cover Que se llama Así fue De Juan Gabriel Este bonito tema Oh no Ranchera Es de amor Cántale Riverin Perdona si te hago Llorar Perdona si te hago Sufrir Pero es que no está En mis manos Pero es que no está En mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo Perdona si te digo Yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesto con ella Y contigo Allá la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te averres No te averres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no No te averres No te averres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes Que no fue mil culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar Que lloré Como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Pues este fue Un pedacito de cover Así fue así Voy a cantar Las mañanitas Y ya después terminamos Pues bueno amiguitos Voy a cantar Las mañanitas Para todos Los abuelitos Estas son Las mañanitas Que les canta Riverín Hoy por ser Su cumplea Su día Que se la pase Muy bien Que la pasen Muy contentos En este día Tan feliz Y que cumplan Muchos años Se los desea Riverín Que linda Está la mañana En que vengo A saludarlos El día En que ustedes Nacieron Nacieron Todas las flores El día En que ustedes Nacieron Nacieron Todas las flores Y en la Pelada Del bautismo Cantaron Los ruiz Señores Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día Los vio Levantarte De mañana Mira que Amaneció Quisiera Quisiera ser Solecito Para entrar Por tu ventana Y darte Los buenos días Acostadito En tu cama Quisiera ser Un San Juan Quisiera ser Un San Pedro Para venerte A cantar Con la música Del cielo Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día Los vio Levantar Los de mañana Mira que Ya amaneció A la bio A la bau A la bim Bomba El día Del abuelo Ra 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 Un chiste Rápido El día Del abuelo Que Que le dice Un abuelito Un abuelito Que no ves Ayoso Así es Pues bueno Amiguitos Feliz día Del abuelo 2024 Si tu eres Abuelito Seguidor Si tu eres Seguidora O seguidor Y ya seas Abuelito Felicidades Feliz día Del abuelo 2024 No cualquiera Llega Viejo Así es Llega Abuelo Perdón Quise decir Pues bueno Amiguitos Espero les asusté El video Y recuerden Payasito River Y tu Vuelo Saluda Si que si El día Del abuelo 2024 Si que si Vuelo Vuelo